¡Suscríbete al canal! Juan Guillermo, mi hermanito ¿Tu hermanito? Sí Dile, tú que lo amo Yo lo amo mucho Miren, habla Lulo Yo lo amo mucho Miren, mi hermanito lindo ¿Tú lo vas a cuidar, Mariana? Sí ¿Todas los días? ¿Todas las noches? Bueno Miren, está cogiendo la carita Miren, miren, miren Miren Está buscando la puchita Ahora sí Está buscando la puchita Ahora sí ¿Ya? ¿Tómana? No ¿Ya? Voy a tomar la foto Déjamela ver Déjamela ver Déjamela ver Ay, miren, buscándome Está tostando El tete ¿Sí? ¿Quieres hablar con Juan Guillermo, Mariana? ¿Sí? ¿Aquí en el teléfono? Mira, ahí te lo paso Es Juan Guillermo ¿Hola? ¿Sí? Sí, Juan Guillermo ¿Sí? Pues A ti Con el tío ¡Ay! 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 Se desayunó y no pudo ¿Y qué te está diciendo Juan Guillermo? Yo no sé Porque los Los bebés no Los bebés no pueden hablar ¿No pueden hablar? ¿Y no está hablando con él en el teléfono? Eh, sí Ah, bueno Pero no pueden hablar Ah, bueno, entonces tú Tú le dices algo Mira, que está comiendo Está comiendo teta Está comiendo teta Pero él me habla ¿Él te habla? Sí Ah, bueno, ¿y qué más te dice? Eh, yo no sé Pero Te amo mucho, Juan Guillermo Ah, bueno Yo ya voy a meter una pucheta De esta mano Eh, teta ¡Chao! ¡Chao!